Música Todos nuestros trabajos están con la etiqueta que en el interior tiene un código de barras y también lleva bordado nuestra marca y el cliente tiene un certificado de fabricación que le da tres años de garantía por el trabajo realizado. Aparte, nosotros guardamos medio cuero de stock con el legajo del vehículo por si el día de mañana al cliente le pueda pasar algo. Música Completando este hermoso trabajo que forma todo un conjunto les muestro la parte trasera también con su detalle de pespunte que armoniza con las dos butacas delanteras con sus apoyacabezas, con doble costura. Música Sinceramente, hemos convertido un auto de gama media alta a un auto sofisticado que realmente se puede usar cotidianamente sin llamar mucho la atención. Música Agradecemos nuevamente la atención que nos dispensa la gente de Equipment y para ustedes, si quieren conocer más los invito a que entren a nuestra página www.tapizadosahielo.com.ar Música Agradecemos nuevamente